Cómo pasó, cómo cambiaste mi vida Un deseo que con el viento un momento se llevó Cómo llegara tu corazón Y quedarme ahí Es un desafío, una promesa por cumplir Con mi alma y mi conciencia Y que puedas descubrir el centro de mi ser Y que soy mi destino Lo digo y lo siento así Fuiste testigo De la razón por que estoy aquí Ahora enséñame el camino Para seguir soñando contigo Soy por tu amor, soy de ti Y que soy mi destino Dime lo que sientes Siempre dime la verdad Me haces falta más que nunca En mi nueva realidad Y si no fuera por ti No tuviera la confianza que hoy me llena Eres mi mundo Soy el reflejo de tu luz Y que soy mi destino Lo digo y lo siento así Fuiste testigo De la razón por que estoy aquí Ahora enséñame el camino Para seguir soñando contigo Soy por tu amor, soy de ti Y que soy mi destino Lo digo y lo siento así Fuiste testigo De la razón por que estoy aquí Ahora enséñame el camino Para seguir soñando contigo Soy por tu amor, soy por tu amor Soy por tu amor, soy de ti Y que soy mi destino